¡Hey! ¿Qué tal? Hace muy poquito ha salido la nueva versión de DaVinci Resolve 18.5. Recuerda, es todavía una beta, con lo cual, que ni se te ocurra... Bueno, si quieres hacerlo, hazlo. No lo instales encima del otro, porque si haces un uso intensivo de DaVinci Resolve o un uso profesional, puede que la beta tenga algunos fallitos, le falla alguna cosita. Sí, a mí me suele pasar que las betas no me acaban de funcionar, con lo cual, lo que hago es lo siguiente. Lo que hago es, en mi Mac, mantener el DaVinci Resolve que estoy utilizando de forma intensiva, que es el bueno, que es el estable, con otro nombre, cambiarle el nombre a la carpeta, y luego instalar el otro de forma que no se instale encima, sino que se instala con el mismo nombre que se iba a instalar, que es DaVinci Resolve a secas, y recordad, el otro le cambias el nombre, por ejemplo, yo le he puesto bueno, para que se guarde, y se me guardan los dos. ¿Y qué es lo que más me ha gustado de esta versión 18.5? Pues lo que más me ha gustado más que la versión 18.5 es el gesto que está teniendo Blackmagic, hacerle un poquito más de caso a la gente que nos dedicamos un poquito más a vídeos de redes sociales y demás, y es que incorpora muchas mejoras, hoy vamos a hablar de una de ellas que a mí me encanta, que es la transcripción de audio, para generar subtítulos y no solo eso, para muchas más funciones profesionales. Pero ojo, la herramienta de transcripción tiene una gran pega, quédate hasta el final y lo verás. Pero eso es un gesto muy guay, porque todos sabéis que hay herramientas como CapCut y otras aplicaciones, incluso de móvil, que te hacen subtítulos automáticos de forma muy rápida, y a DaVinci Resolve se le estaba escapando esto. Y otro de los grandes gestos que ha hecho Blackmagic para la gente que hace vídeos de redes sociales es el uso de la Blackmagic de forma vertical, y es que ahora, aprovechando supongo que el giroscopio que lleva la cámara, que hasta ahora la habían aprovechado solo para estabilizar, ahora grabar con Blackmagic en vertical es como grabar con la Sony, te llevas el vídeo en vertical ya al timeline y no hace falta que edites con la cabeza girada intentando ver qué estás editando y demás y luego girarlo en vertical, sino que ya con el giroscopio te llegan los vídeos a edición en vertical, y no solo eso, sino que tú en pantalla estás viéndolo ya todo en vertical, las settings mucho más fáciles de pilotar, todo está muy bien pensado. Les ha costado, porque podrían haberlo sacado desde el inicio, como han hecho las Sony ya desde hace bastantes cámaras, pero bueno, al final lo han hecho. Que un gesto es muy importante, porque para mí, por ejemplo, era imposible pensar que Blackmagic dentro de unos años se ponga a hacer cámaras con autoenfoque, con estabilizador en el sensor, porque es un curro que está un poquito lejos del público al que iba dirigido Blackmagic, pero si cada vez hay más guiños de Blackmagic hacia este tipo de público, quizá nos podemos encontrar en el futuro cositas así, ¿no? ¿Quién sabe? Pero vayamos al grano, ya tengo DaVinci Resolve instalado, vamos a abrirlo, y vamos a ir analizando cómo funciona esta herramienta de la transcripción de audio. Para probar esta herramienta de transcripción de audio, vamos a probar con este trozo de la presentación que hicieron de producto en Blackmagic del NAP, que está en inglés. Vale, pues es este vídeo, no tengo el sonido conectado, a ver si así lo escucháis a lo bestia. Vale, he cortado un fragmento y mirad, es tan sencillo como, por ejemplo, para transcribir el audio directamente y probar las funciones que tiene edición, hay que darle, mirad, hay que darle en el archivo, botón derecho, transcribe audio, y automáticamente os hará una transcripción del audio. Tarda un poquito, creo que haciendo una buena gestión de discos duros, poniendo discos rápidos, utilizando un ordenador potentillo, se puede hacer en unos minutos. Yo voy a esperar un par de minutos y os digo qué tal. Muy bien, pues ha ido muy deprisa, si observáis el reloj de la pantalla, no os engaña, eso es lo que ha tardado, no me he fijado muy bien, yo creo que han sido un minutillo. Es un, sí es verdad que es un clip corto, son, es un minuto, no llega a un minuto cinco, y lo ha transcrito todo aquí. Mirad cómo funciona, lo que ha hecho es una transcripción perfecta del texto, que como veis, si le doy play, va avanzando. Hace, la verdad, que una transcripción muy, muy, muy guay. Sobre todo a este señor que no pronuncia, a ver, pronuncia inglés americano, ¿no? Y quizá no estamos tan acostumbrados, pero, joe, hace muy, muy, muy buena traducción. ¿Para qué sirve esto? Mirad, esto es brutal, porque estos son herramientas que ya se suelen utilizar de transcripción automática para cine documental y cositas así, que está muy guay, porque es mucho, inviertes mucho más tiempo en reproducir, obviamente, una entrevista entera, unas declaraciones enteras. Y aquí con el texto puedes hacer una selección. Por ejemplo, me gusta esta parte del texto, la selecciono hasta aquí, hasta each other, ¿vale? Y lo que puedes hacer con esa selección, vamos a volver a seleccionarlo, es bajarlo al timeline, mirad qué guay. Metemos por aquí y mirad, lo podemos meter en medio o podemos meterlo justo al final. O en medio, como os decía. Y es justo ese trozo. Habéis visto, ¿no? Es la misma, es el mismo trocito. Eso está genial, eso está genial. Por lo que os decía, obviamente, es mucho más costoso ver un vídeo entero que coger, digamos, tienes una entrevista y tienes varias declaraciones, y irte a buscar la que quieres en cada momento. Eso es brutal, es una herramienta muy, muy, muy guay. Pero, ¿cuál es el... qué es lo bonito de esta herramienta? Mirad, vamos a borrarle esta parte que le hemos añadido. Y con esto, en el timeline, podemos ir a timeline. Create subtitles from audio. Joder, qué inglés tengo, la virgen. Aquí le damos a English, que es el idioma. Le vamos a dar a Netflix para el estilo y máximo de carácteres por línea. Esto está muy guay para vídeos de redes sociales. Porque imaginaos que queremos vídeos de estos como para TikTok con flashes, ¿no? Por ejemplo, máximo de carácteres. Si queréis algo así, rollo TikTok, vamos a ponerle 20 caracteres. Incluso podrían ponerse menos, pero por probarlo. Le damos a Create. Con el reloj encima podéis ver lo que tarda. Y ahí está todo el subtitulado, como veis, en frases cortitas, como hemos editado para redes sociales y demás. Y luego se podría editar todo esto, ¿eh? Pero mirad qué bien ha quedado. Ahora hay algo que quiero hablar sobre, y es relacionado con seguridad. Uno de los problemas que tenemos con los computadores conectados con, es, ¿sabes? Software roja, software o hacking. Si pones un computador en un IP... Está sobrado, está muy, 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 muy bien. Y como os digo, eso del límite de caracteres está muy chulo para utilizarlo en redes sociales. La historia está en que en DaVinci Resolve tú puedes tocar un poco el estilo de los subtítulos, pero no puedes hacer mucha animación ni mucha historia, que es algo que sí puedes hacer en otras herramientas. Falta ver si con el tiempo conseguimos que DaVinci Resolve nos escuche un poquito más y deje de hacer animaciones. ¿Cuál es la parte mala? Porque tiene una parte mala esto. Mirad. El vídeo que os he transcrito es en inglés. ¿Qué pasa si lo hacemos con uno en español? Atentos. Voy a coger este trocito de un tutorial que subimos hace unos días, de cómo hacer un disco SSD. Y vamos a darle primero aquí botón derecho y transcribe audio para ver si lo transcribe en castellano. Y mirad. Aquí está el mayor error de la herramienta de transcripción de DaVinci y es que no entiende el español. Hace esta transcripción en inglés inventado y no entiende el español. Cuando es algo es un poco frustrante, por lo que os digo. No solo hay aplicaciones como CapCut y otras herramientas para smartphones que hacen la traducción simultánea, sino que mi móvil, cuando le hago un dictado de WhatsApp, es mucho mejor que esta herramienta. Vayámonos, por ejemplo. Mira. Justo hice unos dictados el otro día para probar esta herramienta. Y mirad. Si pongo el vídeo y hago un dictado en WhatsApp, a ver si podéis verlo de cerquita. ¿Qué tal? Mira. En esta cajada tengo todo lo necesario para hacer un disco SSD para grabar con mi Atomos Ninja V en ProRes RAW y en ProRes HQ en un montón de formatos ProRes en mi Sony FX30. Y si tú tienes la Sony FX3, A7S3 o alguna de las cámaras de Sony que permiten grabar de forma externa en ProRes, te servirá esto. ¿Y para qué sirve? Bueno, como habéis podido ver, la transcripción de WhatsApp es bastante exacta. Tiene algunos fallitos, pero es bastante exacta. Y DaVinci Resolve, en su versión estudio, que es un programa de 300 dólares, 300 euros, todavía no lo tiene. 300 euros tampoco es mucho para una herramienta profesional. Y más teniendo en cuenta que hay otras herramientas como de Adobe que estás pagando una media de 60 dólares al mes y al final del año te sale al doble que DaVinci solo un año. Y esto es de por vida. No quiero discutir sobre el tema del precio, pero sí es verdad que es frustrante que tu móvil con una aplicación gratis como WhatsApp o como cualquier otra herramienta de transcripción de vídeo directamente ya te lo haga. Y DaVinci todavía no. ¡Al palo! Yo espero que sea cuestión de la beta, es decir, en cuanto ya pase de beta a versión oficial, ya tenga algún idioma más, viendo que está funcionando bien la herramienta y tal. Porque sería un poco frustrante que por el hecho de incluir herramientas tan profesionales como la de la transcripción de texto para usarlo en edición y tal, no tengan un simple creador de subtítulos en varios idiomas. Un poco latazo. Aunque bueno, he de decir que no he probado la herramienta de subtítulos directamente, pero creo que solo ponía inglés como habéis visto en la pestañita. Vamos a probarlo. Timeline, Create Subtitles, English... No, ¿veis? Solo aparece inglés en la pestañita. Así que nada, habrá que esperar, habrá que esperar a ver si la versión oficial incluye esto. Yo espero que sí, o que tarden poquito, por favor. Se van a pensar que hablamos todos inglés aquí, ¿o qué? Y nada más, espero que te haya gustado esta herramienta. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo y que te haya servido. Y si te ha gustado y te ha servido, dale al like y suscríbete, ¿no? Joder, cada vez clavo mejor el tono, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!